¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Lo mejor del show de Raúl Brindis. Ahora sí, dormimos bien, sabroso, fíjate. Bendito sea el señor. Hombre, que ya teníamos como tres días, cuatro días que no. Que me despertaba cada dos horas. Como los niños, como los bebés. Sí, básicamente, pero... Ay, ay, ay. No sé si... ¿Por qué me entraba como una ansiedad así de repente? Sí, sí. Adrenalina, güey, dilo así mejor. Bueno, la adrenalina es diferente, pero la ansiedad es también como que... Sí. Me hacía después. O sea, hasta rezaba yo. Y bueno, pues es bueno rezar. Para dormirme, ¿eh? Qué padre. Yo siempre rezo antes de dormirme. Cuando me levanto en la mañana también. Sí. Y bueno, pues a darle. Y darle gracias al señor también, güey. Es bueno. Es agradecer todo lo que te da. ¿Ok? Muy bien, amigos, el día de hoy es el Día Mundial del Videojuego. ¡Felicidades! ¿A quién será? ¿Yunti? ¿No? ¿A quién será? Yo soy el de menos videojuegos aquí. La verdad, yo creo que soy muy aburrido para los videojuegos. Sí. No, no se me da. No me... No me... Sí, es que no me gusten, pero tampoco me llama mucho la atención y no compraba videojuegos. Raúl, júntate conmigo, Raúl. ¿Ves? Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando jugamos... Bueno, cuando yo juego... Cuando jugamos. Bueno, cuando juego con mis chavos allá. Ok. Pero lo que pasa es que también cuando yo juego, me clavo mucho, Raúl, y no me quiero salir y pierdo mucho tiempo. ¡Ay! ¿Cuándo no? ¿Cuándo? Es raro que ande perdiendo tiempo este bruto. ¿Cuándo no? Eso. No, de verdad. Pero son bolitos, es emocionante. ¿Cuál es el videojuego más... ¿El de moda? El de moda. Bueno, no, el más importante de todos los años. Lo habíamos hablado alguna vez. ¿No era el de... ¿Cuál era el de Mario? ¿El de Nintendo, verdad? ¿El de Mario? ¿El de Mario? Sí, ¿Ni pa' dónde? Sí, de ahí pa' abajo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí está. Hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. No, pues sí, debe ser, hermano. Ya, córtenle, por favor. Dice Kim Jong-un que sí es cierto. ¿Por qué me ves a mí? Bueno, y hay que recordar lo que pasó allá en este... ¿Dónde soltaron la primera bomba con... Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer. ¿Te acuerdas? No, en el Alamo Gordo, ¿no? No. Bueno, las pruebas fueron en el Alamo Gordo. Las pruebas fueron en... Ah, las pruebas. Ah, yo pensé que la... ¿La de Oppenheimer fue en Alamo Gordo? No sé si la de... Era ahí donde estaban haciendo las pruebas. Ah, ok. Alamo Gordo, ok. O sea, del Big Dario. ¿Cómo se llaman esas madres? Sí, sí, sí. Tenían el Big Boy. Había tensión por guerra mundial. Estados Unidos se enfrentaba probablemente, inminentemente, a los nazis alemanes. Hijo. Mandaron construir una bomba, ya existía, ya estaba por ahí Albert Einstein. Allá andaba con sus... Pero querían dividir el átomo y desencadenar esa energía que no sabían y cómo podían controlar, inclusive. Y entonces le delegan a un general de división en los Estados Unidos. Y este general manda a llamar al científico Oppenheimer. Y ahí empiezan. Y hacen una población, inclusive, con todo y familias para poder desarrollar esta bomba atómica. En secreto. En secreto. Se los llevaron, construyeron un pueblo y empezaron a construirla. Parecía que no había buenas noticias, pero siguieron desarrollándola. Inclusive hay mucha gente de tractores de Oppenheimer que pensaron que nunca la iba a hacer, exactamente. Y se acaba la guerra. Los alemanes, los nazis pierden. Supuestamente mataban a Adolfo Hitler. Pero la bomba continuó desarrollándose. Ahí es cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Y dijeron, aquí es cuando utilizar la bomba. Ya la tienen lista. ¡Llamero, llamero, llamero! ¡Dale, güey! La agarran, se la llevan a Japón y la sueltan doblemente. En Hiroshima y Nagasaki. ¡Qué horror! Esos ensayos de nucleares que se han hecho en desiertos. Se han hecho en el mar también. ¿Verdad? Para probarla. Bueno, ahí está. Bikini no es uno de los lugares de ensayo. Ah, el atolón, claro. Sí, sí, sí. El atolón, justamente de bikini. Oye, sí estaba en Oppenheimer, donde andaban ahí probándolas. Sí. En Alamogordo. Sí, mano. Muy bien. Andaba de pegoite ahí. Fíjate qué cosas. Se les hizo, güey. Cuando probaron la primera bomba atómica ahí, entonces, dijeron que a lo mejor podían inclusive quemar la atmósfera. No sabían qué iba a pasar. De acuerdo. Pensaron que se iba a incendiar la atmósfera. El planeta. El mundo, el planeta. Increíble, ¿no? No sabemos si va a quemarse todo o no, pero la soltaron. Ese es el gran problema. Pero bueno, ensayos nucleares que no deberían de ser. Nunca, jamás. Pero bueno, de ahí el punto. Hoy es el día nacional del jugo de limón, señoras y señores. Juguito de limón. Juguito de limón. Eso. Qué rico el jugo de limón, ¿no? Qué sabroso. Y para, pues, lo que no me gusta es el jugo, es el que, el jugo que viene más que todo en, 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 en botecito, ¿cómo se llama? No tengo la palabra. Ahorita que me estás diciendo de estos juguitos, este, me acordé mucho de los jugos que antes tomábamos y que supuestamente eran buenos, saludables. Y era puro azúcar y ir conservadores también artificiales. Pero bueno, jugo de limón, yo inmediatamente lo asocié con algo natural, partir el limón, hacer tu limonada y, bueno, disfrutarla, ¿no? Que antes decía que el jugo de limón era bueno para limpiar los ojos, ¿te acuerdas? Ah, y gente que se la ponía en los ojos. Yo me echaba. O sea, ¿cómo vas a exprimirte gotas de limón en los ojos? ¡Qué horror! Te ardías. ¡Qué horror! Increíble. Hoy es... ¿Sabes qué? De lo que estás hablando, chavitos hasta Vixva por Rube te ponían los ojos bromeando, hermano. También, tienes toda la razón. Pasón de lanza. Hoy es el Día Nacional del Chop Sway. ¡Ándale! ¡Qué rico, ¿no? Sí. ¿O no les gusta el Chop Sway? ¿Qué es eso, Perú? Es una comida oriental, güey. Una comida oriental, ¿no? A mí me encantaba el Chop Sway. Sí. Y me acuerdo cuando trabajaba en el primer restaurante chino que yo trabajé. Sí. Que decía ya en el descanso, decía el dueño del restaurante, decía, a ver, puedes comer. Me dijo, mira, te voy a enseñar, puedes comer lo que tú quieras, menos camarones y carne, le dijo, dale Chop Sway, le dijo al cocinero, dale Chop Sway para que coma. Y el Chop Sway así nada más, con un poquito de pollo, pero bueno, el Chop Sway, me acuerdo mucho de eso. Hay una rola también, bueno, pero eso es más de rock pesadote de System of a Down, que luego le hicieron con el Chavo del Ocho en un video que hicieron como si ellos estuvieran tocando esa rola. Está buena. Hoy es el Día de los Derechos Individuales. ¡Felicidades, Casquerita! ¡Turki! Eso. No tienen nada de individuales estos brutos. Por eso, seguimos peleando por sus derechos. Ah, bueno, ojalá algún día. Pero bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar de, ya veníamos posponiendo este tema desde hace algunos días. Hemos visto que los nuevos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos de diferentes países del mundo llegan, pero con otra mentalidad muy diferente a como llegamos los inmigrantes desde hace todavía 10 años hacia atrás. Ok. Y creo que entre más se está acercando a la época actual, menos los inmigrantes llegan con hambre de trabajar y partírsela. Como que ya se ponen sus moños y dicen, ¡ah! Yo estoy, ¿cuántas veces no hemos escuchado que dicen? Yo estoy para que me den. Yo ya me madreé, pasando en tren, pasando en barco, pasando, arriesgando mi vida, llegué aquí, ahí estoy para que me den, no para dar. Así que, a vivir del sistema, ¿no? Y eso es lo que a las generaciones antiguas como la mía, que dijimos, nos fregamos, nos fregamos literalmente, nos sobamos el lomo y lo seguimos haciendo, pues sí da coraje el hecho de que vengan personas y digan, no, no, yo no voy a trabajar tanto, que el gobierno me dé a mí, el seguro médico, que me dé hotel para poder vivir, que me dé esto y a trabajar ocho horas de lunes a viernes y es mucho. Entonces dices tú, espérame, güey, los inmigrantes, no todos, muchos de los nuevos llegan con una mentalidad de que les den a ellos y ellos no dar, entonces, o dar poco. Ahí te lo dejo de tarea. No, y también, este, mucha gente, por ejemplo, cuando tienen familiares allá o amigos, le comentan, es, ¿sabes que acá te ayudan, acá te dan esto, te dan el otro? Sí. Pues más los... Yo que también se me figura que son personas que no han trabajado, a lo mejor, ni siquiera en un propio país y que no saben la fría que es ganarse allá, como para venir a exigir acá, mano, porque no encuentro otra explicación. Sí, sí, sí. O sea, son baquetones, ¿sabes? Exacto. Como el cara a comprender, ¿a qué quieres, cara? Chuty, tú, Rorín, hablando de trabajos, oye, ¿a qué se dedica el Chuty, Rorín? Ah, ¿a qué se dedica? El Chuty se dedica, pues, básicamente se dedica a respirar. Ah, mira qué bien. No, 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 gana mucho, pero le da para vivir, digamos. ¡Bórralo, bórralo, 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 bórralo. ¿Sabes qué extraño el viejito? Ay, sí, lo borraban más rápido, lo borraban más rápido, lo borraban más rápido. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Oye, ¿cuál, este, te fuiste a la entrevista de trabajo o no? Sí, fui a la entrevista de trabajo y me dijeron, ¿cuál es tu nivel de inglés? ¿Y luego? Les dije bien alto, la verdad, es muy alto. ¿Y qué dijeron? ¿Eh? Me dijeron, ¿sabe qué es oil? Ajá, ¿y qué dijeron tú? Oil es miércoles. No, ni hasta eso, porque hoy es martes. Ah, hoy es martes. Por eso, por eso. Por eso no te contrataron. Por eso no me contrataron. Es ahí. ¿Tendieron eso? ¿De dónde lo sacaron? La neta, la neta, la neta, dime. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Hablando de casos y cosas interesantes. ¡Esto, Raúl! Más mano de obra inmigrante podría frenar la inflación. A ver, un aumento de inmigrantes en Estados Unidos podría frenar el incremento de la inflación, ya que esta nueva mano de obra llenaría los puestos de trabajo que actualmente están vacantes. Y es que uno de los factores centrales que ha disparado la inflación es la escasez de mano de obra para llenar puestos de trabajo en sectores como la construcción y servicios. Cuando hay escasez en el mercado laboral, las empresas ofrecen salarios más altos para atraer a los trabajadores y esos costos se trasladan a los consumidores. La solución es que el gobierno de Biden, el Congreso Federal, trabajen juntos para aprobar medidas que aumenten el número de inmigrantes que pueden ingresar al país. En concreto, la fuerza laboral está envejeciendo debido a la jubilación de gran número de estadounidenses. Por lo tanto, y el reporte argumenta, sin un aumento de la inmigración, la población en edad de trabajar en Estados Unidos se estancará y no aumentará en los próximos años. Asimismo, el informe sugiere que el aumento de la fuerza laboral, gracias a la llegada de inmigrantes, no solamente va a ayudar a frenar la inflación, sino que también impulsaría el crecimiento económico a largo plazo. No, pues sí, definitivamente. Pero digo, siempre es cuando suceda bajo ciertas normas y reglas y todo para este país, ¿no? Pues sí, pero pues no, no, no va a pasar así como no va a ser fácil. No va a ser fácil. El límite es el cielo, al final. La reflexión que compartimos contigo en el show de Raúl Brindis. A fines de la década de 1950, el propietario de una pequeña cadena de ramos generales en el sur de Estados Unidos, se dio cuenta que no podía conservar el inventario de los aros hula hula. ¿Se acordarán ustedes de ellos? Esta manía se propagaba por todo el país con mucha rapidez y ni siquiera el fabricante podía suplir la demanda. Lo lamentamos, le dijo el fabricante, el dueño de los negocios. Este producto se ha convertido en una manía nacional, señor. No podemos fabricarlo con tanta rapidez que usted necesita. Me temo que deberá esperar bastante para recibir más de los aros hula hula que tanto la gente quiere comprar. El dueño podría haber dicho a sus gerentes que se disculparan con los clientes y explicarles luego que el juego tan popular simplemente no estaba disponible. En vez de hacer eso, este señor ordenó algunos tubos plásticos y comenzó a fabricar sus propios aros con un asombroso ritmo de producción, 3.000 por noche. Este ingenioso propietario con mucha iniciativa trajo el mismo sentido de creatividad y una actitud de yo puedo, yo puedo hacerlo a todo lo que hacía. Estaba dispuesto a atravesar cualquier obstáculo para satisfacer a sus clientes. Su cadena de negocios creció con esa iniciativa y obtuvo un gran renombre y el hombre se volvió multimillonario. Su nombre, Sam Walton, fundador de Walmart. En Proverbios 24.10 se nos dice, Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. No, aquí ha vuelto a trabajar, pero hay que echarle ganas. A todo trabajo y que echarle ganas. A todo el trabajo. Este que yo, la neta, el fin de semana estaba pensando y estaba platicando con la ANSIA. Le digo, me siento bien bendecido, afortunadamente, chamar en lo que me gusta. De disfrutarlo, ¿no? Es difícil encontrar un trabajo donde te paguen por hacer lo que te gusta. Sí. Por lo que sientes, pasión. Sí, de acuerdo. Ahora, esa es otra cosa, Mario, que desgraciadamente no todos los que nos escuchan tienen esa bendición, porque sí lo es estar en el trabajo que uno quiere. De acuerdo. ¿Verdad? Sí, porque incluso cuesta trabajo, aunque lo quieras, te guste y todo. Por ejemplo, habrá cosas negativas siempre, pero si te fijas en lo malo, pues obviamente no vas a disfrutar lo bueno. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí estamos forzados por trabajar en una industria tan bonita y tan hermosa como es la radio. Tú lo has dicho, los que estamos aquí, hay algunos que no están aquí, que sí tienen que. ¿Me entiendes? Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Malo es cuando ya no sientes, mira, qué feo es no sentir pasión por la persona con la que estás en tu casa. Igual. No, espérate, no, ya, no está aquí para defenderse, espérate, por favor. Y peor todavía que vayas al trabajo y tampoco sientas pasión por lo que haces. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No, se me tira nomad y no se puede defender. Se la pasa mejor en el karaoke solo. Ándale, ahí sí tiene pasión. Sí. En eso tiene pasión él. Sí. Yo no estoy hablando de él, pero en él sí tiene pasión en el trabajo del DJ. Bueno, o de karaoke arma. Así están las cosas. Bueno, amigos. Por gusto. El día de hoy es cierto que los nuevos migrantes que vienen a los Estados Unidos vienen con menos hambre y los que veníamos antes llegamos queriéndonos comer el mundo. ¿O no es así? Cuéntame, ¿qué es lo que has visto tú? Hablando de casos y cosas interesantes, casi 4,000 niños migrantes fueron explotados laboralmente en el 2022. No, no en Asia, no en África, en Estados Unidos. Sí, más de 3,800 niños migrantes habían sido explotados laboralmente durante el curso del último año fiscal, informó el Departamento del Trabajo. Según este texto, al menos 835 compañías han incurrido en violaciones a la Ley Federal del Trabajo al contratar a menores migrantes. El gobierno federal conduce al menos 600 investigaciones al respecto. Las cifras oficiales indican que la explotación laboral de los niños migrantes ha aumentado 69% desde el año 2018. Así que la administración de Biden anunció también que planea establecer un grupo de trabajo para tomar medidas enérgicas contra esta práctica. No obstante, el problema ha puesto el foco sobre el secretario de Salud, Javier Becerra, quien ha sido señalado como el responsable de que algunos niños migrantes salieran de la custodia federal antes de tiempo, empujándolos a soluciones o a situaciones muy vulnerables donde son los propensos a convertirse en víctimas de la explotación infantil. Así es. Es lo que pasa a muchos migrantes. No, también digo, nada más los niños. Ahorita que lo mencionas, digo, habrá varios que son explotados y se aprovechan de que son migrantes y que no pueden decir nada. Entonces me están explotando a mí, ¿o qué? ¿Cómo? Yo creo que sí, Ruin, la verdad. Pero te pagan bien. Pagan. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, hombre? No, pero es que a la gente que... Hay mucha gente que también comienza que nomás se queda en un solo lugar así a trabajar. Yo sé que a veces estás a gusto y todo eso, pero cuando tu sueldo no es... Ah, no, claro, pues sí, 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 claro. Búscale, o sea... Hay que buscarlo. Charan, chan, chan. ¿Pues échale más ganas para que te suban el sueldo? Voy a comprar una bocina, fíjate. Ándale. Pues bien, ahí sí, va a buscarle por otro lado. Me dicen que ahí sí está el dinero. Charan, chan, chan, te lo recomiendo. Fíjate que corrieron a un amigo de nosotros. Sí, 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 sí. Lo corrieron del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, caray, pero si no hizo nada, Ruin. Pues por sí, realmente por eso, porque no hizo nada. Ni mandar chistes hizo, güey. Nada, ni mandar el chiste, ni respondérmelo, ni nada. Nada, nada, nada. Gracias por apatiñarme, bro. No, pues de qué, Ruin, aquí estamos. Vos que no sabía cómo hacerle. Alguien bruto, todavía me pongo a pensar. No, estamos buscando buenos, estamos buscando buenos. Qué bien, qué bien. A toda la gente que va a la escuela también, a los universitarios, ¿cómo se llama? También. Y a los que van al trabajo. Inmigrantes que no quieren trabajar el día de hoy, eso es lo que estamos hablando. Es cierto que las nuevas generaciones de migrantes no tienen tanta hambre como las anteriores, que veníamos y trabajábamos en la construcción, en la jardinería. Todavía hay muchos que están trabajando y partiéndose. En la labor, como decían, ¿no? En la labor también, en obviamente el campo, en hacer trabajos duros. A ver, vamos a ver también de los trabajos que la gente que es nacida aquí en los Estados Unidos no quiere hacer. El trabajo del campo, el trabajo duro, el trabajo pesado, no se le da a ciertas personas. Es más, ¿para qué me voy tan lejos? Yo veo a la gente trabajadora que yo ya no podría hacerlo, una por mi edad y otra por este... Porque yo me desacostumbré, creo, a hacerlo. Sí, sí, sí. Yo lo hacía, claro que lo hice. Sé lo que es trabajar duro y en el sol y sé lo que es el trabajo pesado y machucarte los dedos y quemarte y todo esto, pero... Te desacostumbras. Te desacostumbras, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, y el cuerpo, sí, igual. Claro, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, que los familiares... Por eso cuando el turqui me dice, ah, yo podría hacer eso, podría hacer lo otro. Espérame, güey. Espérame, güey. Una cosa es decirlo, otra cosa es realmente hacerlo. Perdón, Carita, te interrumpí. No, los familiares que traen, o sea, a gente de allá, no sé, de donde sea, que los trae para acá y no trabajan y ahí están, ahí están. ¿No más? Sí, a mí me pasó, así con los familiares, que un cuñado, o sea, estaba con su mujer y con su hijo. Ok. Y no quería... No hacía nada. Increíble. A mí me da pena, pero pues era hermano de... También mi esposa me decía, no, no, pero es que... Se le hacía feo... Sí. Sacarlos de ahí. Sí, pero, o sea, daba... Vivíamos un... Algo bien tenso, ¿entiendes? Sí, entiendo. Sí. Y... Claro. Es difícil vivir de ahí. Porque es hermano de tu señora. Sí. Yo me imagino que ella se sentía entre la espada y la pared, porque su hermano... Se siente mal, pero también se siente mal por ti y por ella misma. Igual yo me sentía si hubiera sido al revés, ¿me entiendes? Bueno, pues sí, claro. Sí, sí, sí. Hay que tener mucha paciencia. Pero hay que trabajar, hombre. Hay que trabajar, aunque sea de DJ, pero trabajar. Este es el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show, más perrón. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, don Chepe? ¿Cómo que a dónde voy? A mi casa. A tu casa, ¿pero por qué? Es que el jefe me pidió que tuviera un día maravilloso. Entonces, por eso mejor me voy a la casa mejor. El Rorín que es inteligente. Cualquier parecido con la realidad. Estoy mirando ahí con el cara, hombre. Ahí te va a trabir, ahí está. Ahí te va a trabir. Ahora ya, pa' qué. Mira, pa' qué, loco, bebé. Se trata de elegir. Oye, Rorín. Oye, Rorín. ¿No sabes que está prohibido chupar, beber durante el trabajo? Es que no estoy trabajando, bruto. Oye, no sé. ¿Quién dijo que estaba trabajando? Rorín, no toma, güey. ¿Qué tal? Bueno, oye, Choperro. Mira, Raulito. Somos bien diferentes los que venimos antes y los que vienen ahora. Los que venimos antes veníamos con hambre y a darle duro. Y los que vienen ahora quieren que los mantengan. Quieren todo facilito. Saludos, Choperro. I agree with you. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. El lugar donde soltaron la primera bomba nuclear y como prueba fue en una isla que es de nombre Bikini. Ya después soltaron, al ver la efectividad, soltaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Como dato curioso también, el traje de baño de mujer llamado Bikini, de dos piezas, se debe a esta isla, porque su creador cuando lo sacó al mercado dijo, esto va a ser una explosión más fuerte que la de Bikini con ese traje de baño. Y de ahí, bueno, pues se le quedó el nombre de Bikini a esa pieza de la mujer. Muchos de nosotros hace muchos años llegamos a jalar, a trabajar, todo esto. Digo que yo creo que también desde aquel entonces habrá gente que llegaba a este país buscando, ahora sí que no nada más trabajo, sino que le dieran beneficios, obtener ciertas cosas sin tener que trabajar mucho. ¿Verdad, Kari? Sí, entonces, la situación es que se cree o se piensa que hoy en día hay más personas que llegan a este país sin ganas de trabajar, es decir, nada más saber qué me dan, qué me da el papi gobierno y listo, ¿no? Yo no puedo generalizar, no puedo generalizar porque es como cuando dicen, las nuevas generaciones no quieren trabajar y los güeyes que lo dicen no están trabajando, ¿verdad? Este, pero no puedo generalizar al respecto, pero lo que sí es que pues obviamente muchas personas dicen que hoy en día la gente es más consciente de sus derechos, es más consciente de los trabajos, es más consciente de muchas cosas. Exacto. Y también pues no tienen tantas ganas de trabajar. No, y fíjate que también que, por ejemplo, lo que antes la gente no tenía tantos problemas para... Ah, chivo, se fue la luz. ¿Para qué, oiga, licenciada? Ah, para, no, para que no esté, pues sí, para tener sus beneficios sin que tuvieras papeles. Ok. No sé por qué se va la luz para... Preocupado por eso. Sí, sí, entonces, no, no, lo que pasa es que antes, o sea, inclusive la gente no sabía que había beneficios para la... Y antes había beneficios aunque no tuvieras papeles. Ándale pues, y ahorita ya es... Yo me acuerdo, sí, ahora sí es más restringido porque pues por lo mismo mucha gente se aprovecha de la situación y después el gobierno, Bueno, ¿eh, cómo vamos a estar manteniendo a gente que viene? Pues esa es la cuestión, ¿no? Digo que se le critica a mucha gente que viene al país nada más a recibir esos beneficios y a aportar poco realmente. Entonces, pues yo creo que muchas personas, sobre todo los que llevan tanto tiempo acá, pues no les cae tan bien esa idea, ¿no? Ahora, Ardillín, hay otra cosa que dicen por ahí que, por ejemplo, que... Te voy a suplicar que no me digas Ardillín otra vez. Refiérete con respeto a mí, por favor, tú. No, claro, lo que pasa es que... ¿Te crees Mizarrap, verdad, bro? Yo vi hace poco, hace poco vi un reportaje, un reportaje como que dijeron ahí en la televisión, no sé dónde, que decía que, por ejemplo, que mucha gente que no reclamaba sus beneficios, Raúl, porque tenía miedo, tenía miedo a represalias o cosas así, pero que tenía derecho. Sí, sí. O sea, y hay gente que no tiene los derechos y reclama. Exactamente. No, tienes toda la razón del mundo, hay gente que realmente se lo merece y trabaja y ese dinero no va para ellos. Sí. Y hay gente que no está haciendo mucho, pero... Y no es por... Pues viene y ya... Sí. Porque no tienen mucho que perder, ¿no? En realidad. Claro, pero bueno, así están las cosas. Caray, bueno, pues ya, huracán. Ahora sí. Híjole, mano. Agárrate que es huracán, señoras y señores. Es el que está, pues, perjudicando ciertas áreas de México, de Cuba, ya en el Caribe, pero que también se enfila a lo que viene siendo territorio de los Estados Unidos. Anda, pues. Hidalia se ha fortalecido y es huracán con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. Ráfagas más fuertes, según la actualización, de hace unas dos horas del Centro Nacional de Huracanes. Ahora, el huracán Hidalia se encuentra a 85 millas al norte del extremo occidental de Cuba. Se mueve hacia el norte con velocidades de 13 millas por hora y se espera que se vaya a identificar considerablemente antes de tocar tierra en la Florida el día de mañana como un poderoso huracán de categoría 3. Ahora, Hidalia podría ser un golpe devastador en partes del Golfo de la Florida con mareas tormentosas, vientos dañinos. Se espera que la tormenta toque tierra bien al norte de Tampa, en el Big Ben de la Florida. Pero un pequeño cambio en la trayectoria podría poner en mayor riesgo el vulnerable centro de la población. Además, Hidalia podría producir quizás tornados a lo largo de la costa centro-oeste de la Florida en el día de hoy. Sí, hoy martes y hacia el norte en el Big Ben de la Florida por la noche. Las fuertes lluvias podrían producir inundaciones repentinas a través de porciones de la costa oeste de la Florida. El noroeste de la Florida y el sur de Georgia desde el martes hasta el miércoles, extendiéndose a porciones del este de las Carolinas de miércoles a jueves. Ahora, sí, Ron DeSantis ha estado al pendiente, abandonó la contienda política y se fue a la Florida. Es lo que tienen que hacer definitivamente para poder defender al pueblo. Pues estar al pendiente de cualquier situación emergente por el huracán. Ron DeSantis dice, es un huracán importante y vamos a estar al pendiente. En su trayectoria actual se pronostica que el centro de Hidalia pronto pasará cerca o sobre el oeste de Cuba. Recorrerá el este del Golfo de México hoy, antes de estrellarse directo contra la costa del Golfo de la Florida el día de mañana. Aunque sus primeros impactos ya se van a sentir tan pronto como hoy en la tarde en los callos de la Florida. Ahora, ¿qué va a pasar? Cierre de aeropuertos. Claro, el Aeropuerto Internacional de Tampa suspenderá todas las operaciones comerciales a partir del día de hoy y permanece cerrado hasta que pueda evaluar los daños más adelante durante la semana. Sí, ya se están evacuando al menos 10 condados, Hillsborough, Franklin, Taylor, Citrus, Manatee, Pasco, Hernando, Pinelas y Sarasota. Las escuelas cierran. 32 distritos escolares del condado han emitido cierres también, al igual que algunos colegios y universidades. Emergencias declaradas. Dexantis amplió una declaración de emergencia de 46 de los 67 condados de la Florida el lunes en la mañana. Y se activó la Guardia Nacional. Más de 5 mil miembros de la Guardia Nacional ya han sido activados para responder ante la tormenta. Se esperan cortes de energía, como es normal. Dexantis dijo a los residentes que se preparen porque se pueden quedar sin energía. Si se encuentra el camino de la tormenta, debe esperar cortes de energía. Así que prepárense para eso, dijo el gobernador. Así que nada más cruzar deditos, rezar y esperar que no impacte tan grandemente como para dejar personas lesionadas. Sí, señor. Y luego también para los animalitos, ¿no? Ándale, también. Creo que va a haber albergues para los animalitos. Sí, 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 sí. Y hay gente que no quiere dejarlo en los albergues y mejor se prefiere quedarse en su casa con sus animales. Ándale, también. Es peligroso. Claro, claro, claro. Sí, bueno, pues esto es lo que sucede, así que hay que estar pendientes al respecto. Saludos, amigos de la Florida. Un abrazo. Repórtense. No, tranquilo, todo se puede. Todo tiene solución, maestro. Todos los días viene a decirle que lo ponga y hoy que debe no le dice. No, perdóname, no. Hermanito, el día de hoy nos vamos directamente a hablar de los cambios perros que tenemos cuando brincamos el charco. Órale, a ver. O sea, cuando nos venimos para acá, para este Laredo, y ponemos el primer paso de la bota en esta tierra de Biden y tierra del Carita. Ándale. Para ganar cueros de rana. Bien, todos. A lo que venimos. Porque no me lo va a deslegar usted, hermanita, hermanito, tía, madre, hija, venga acá. Nunca miente. Nunca miente. Todos. Escucha lo que te digo. Todos. Sí, maestro. Mira, nomás pisamos tierra americana, ¿eh? Tú, Vizcarap, ¿verdad? Vizcarap. Vizcarap, miren. Nomás pisamos tierra americana. Sí. Como si hubieras pisado, no sé, güey, otro planeta, otra galaxia. Eso sí, mes. Haces un cambio total en tu persona. Ajá. Allá en el terre, allá en el pueblo, allá en el caserío, en el rancho. Pues éramos gachos, éramos malas personas, güey. Desde el Laredo, no sabemos comportar. Claro. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Allá en tu país, cuando ibas a la tienda, por ejemplo, que según tú ibas, pues nomás a la carrerita, nomás, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde te estacionabas cuando ibas a la tienda, eh? Que tenías prisa, que ibas nada más de entrada por salida. ¿Dónde parabas tu carro? ¿Dónde, maestro? Esa nave que tú le decías a ese montón de fierros viejos, llámese carro. Doble fila, güey. Valiendo, ma. Doble fila lo ponías, güey. Bueno, el de hándicap. La méndiga. ¿Cuál hándicap? Ya no había hándicap, güey. La hándicap tiene como 15 años, 10 años, lo más, güey. Oye, lo estacionabas en doble fila, ahí enfrente de la ferretería, enfrente del restaurante, de la taquería, en la calle, bien chiquitita la calle, güey. La casa de la suegra también. Doble fila estacionabas tu carro, tu camioneta. Ahí andabas a la gente sacándole la vuelta porque estabas atravesándote en la méndiga calle, güey. Sí. Mira, te valió un reverendo comino lo que la gente pensara de ti. Salías de la tienda y se lamentabas al que te estuviera pitando, güey. Ah, eso sí, güey. Te valió un comino, güey. Tú eras prepotente, güey. Mala leche, gacho, güey. Eh, allá, güey. ¿Y a ti? Mueve. Llegas aquí, hermano. Llegas a la tierra de Biden y del Carita también. Sí, señor. Y eres el chofer más cauteloso del universo. Ahora, sí, mora. Sí quieres quedar bien. Ahora te estacionas allá hasta el final. ¿Por qué no quieres que te vayan a dar un ticket, dicen? O que se van a llevar a tu carro la reca. Aquí sí respetan las leyes. Güey, pues así hubieras sido allá en tu país, estúpido. Hubieras hecho tu país que fuera mejor con personas como tú, güey. Igual de cauteloso y de respetuoso con la ley y la autoridad. Y sobre todo con la gente, güey. Allá eras un méndigo cafre para manejar. Allá en tu ciudad, en tu pueblo, ¿te acuerdas? Te pasaban las luces, güey. Los saltos y los chaparros también te los pasabas. No respetabas señalamientos, te metías. Y mira aquí, güey, como si fueras un anciano, güey. Así como el que está de vacaciones manejando, güey. No rebasas el límite de la velocidad. Mira. Si dices que la velocidad permitida es de 45, tú vas a 40. Sí. Vas a 40, 44. No te vayas a pasar. No sé que te vayan a dar un ticket. Tú en el freeway. Ahí vas a 60 millas por hora manejando cuando la velocidad es de 65, güey. Valiendo. Todos los carros te pasan y te pitan, güey. Y tú, como si fueras arriba de los caballitos del carrusel. ¿Cómo lo es? Lento manejando, güey. O sea, ¿por qué nos pasa eso? Esa es la pregunta. ¿Vieron nada más, güey? Lento. Si así hubiéramos sido allá en nuestro país, de manejar bien, de respetar las señales, de no estar tocando el claxon, de ser amables, de no ser prepotentes mamilas. A lo mejor ahorita fuera un país mejor nuestro país. Oh, sí. Pero el hubiera. No existe. Y no me manden esa méndiga y licencia, güey, de manejar o esa credencial del INE. No me importa. No me manden el hubiera, que sí existe, profesor. También pasa lo mismo con la basura. ¿Qué pasa, maestro? Allá en el rancho, en el pueblo, en el caserío o en la ciudad donde tú vivías, ibas caminando comiéndote un helado, un elote, tomándote una soda. ¿Qué hacías cuando ya te lo acababas? ¿O ya no querías nada de él? ¿Qué hacías, maestro? Aventabas el vaso, aventabas el popote, aventabas la lata de soda, güey. Aventabas la bolsa de palomitas, la bolsa de sabritas. Oye, vas a la plaza el día siguiente, tempran en la mañana. Oye, oye, toneladas de basura. Parece que pasó un méndigo tornado por la plaza. Elotes mordisqueados, vasos con chile, papeles, botellas, colillas de cigarro, chicles. Bueno, hasta cótex. Calda, maestro. Pañales copiados, tirados ahí, güey. Hay un tal... ¿Qué es eso, güey? Cochino en tu pueblo, güey. Toda la méndiga basura la aventabas, güey. La aventabas donde cayera, güey. Sí, porque era nuestro... Mira, dije al suelo, no en el keyboard de la computadora, güey. Mira, ahí está, güey. Mira, güey. Ahí están las pruebas, mira. Mira, mira, cochino. Mira, mira, nada más, güey. Mira, nada más, qué mugrero. Mira, ¿viste que caminó yo? ¿Algo por ahí? ¿Qué era el caso? No sé, güey. ¿Algo caminó por ahí, de veras, güey? Ponlo otra vez, güey. Algo caminó por ahí, como en la letra Y, U. Mira, ahí está. Ahí está, ¿qué es? ¿Algo se escondió, güey? Una hormiga llevándose una comida. Exacto. No sé qué será, güey. ¿Eh? ¿Vete? Ese es el teclado de todos los días que maneja aquel. Ay, Dios mío. No, nada más, güey. Y luego vas tú y le picas ahí y vas a comer y va. No sé quién sentar ahí, me preocupé. Ah, mira, mira, ahí en la letra. A ver, ponlo otra vez, güey. Sí, estoy seguro que pasó algo, algo pasó por ahí, güey. ¿En la cuál? Chécale, como en la letra. No, no, cuando ya te vas despidiendo, güey, del video. Cuando vas. Ya al final del video, güey. Ya al final del video. Al final del video. Yo estoy seguro. Ah, sí. No, 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 cuando se voltea. Cuando se voltea ya, güey. Jala para la izquierda. Exacto. Ahí va. Ahí va. Ahorita, después de eso, después de eso. Ahí cuando se voltea, ahí, ahí. Ahora despacito. Ah, ya se fue. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Sí puede, sí, sí, puede. Sí, sí, puede. No, que fue un reflejo nuestro. Ah, un reflejo. Es que todavía no pasa, güey. Va para el otro lado. Ahorita que vaya para el otro lado, güey. Exacto, mira. Ah, no, ya. Se volvió a regresar. Anda, pues. Ahí. No, güey. Y ese no, güey. Y ese yo lo veo, güey. No, no, no. Güey, ya ni modo, güey. Al rato lo buscamos. Al rato lo buscamos. Pero bueno, oye, vas manejando. ¿Qué hacías? Nomás bajabas el vidrio y tirabas el elote, güey. Te pasaba el elotazo rozando por las orejas, güey. Cuando ibas caminando en la banqueta, güey. O el bote de soda. Nomás le dabas vuelo. Vámonos a la fregada, güey. Eso ya hacías. En tu país eras un cochino de primera. Sí, ¿por qué es eso? Necesario decir el nombre, güey. No, neta no. Aquí andas como si fueras el maestro limpio, nítido, transparente. No tiras basura. Hasta le preguntas a la gente que va pasando dónde está el bote de basura más cercano. Señorita, perdón. ¿Me puede decir usted dónde ha visto un bote de basura? Mire, necesito, güey. ¿De dónde te salió tanta limpieza, güey? Lo mismo haces cuando vas manejando, güey. No tiras nada para afuera. Toda la basura la traes en el piso de tu carro. Nomás abres la puerta, güey. Hasta pareciera que fuera la jaula de los changos, güey. ¿Qué pasó? Cáscaras de plato, envoltorios, hamburguesas, huesos de puño, ruñidos, vasos de la sirenita, pañales poplados ahí adentro, güey. Y te preguntas, oiga, Vale, ¿por qué tanta basura en su carro, Vale? Mira, esto no es... Ahí no es porque ves cómo maneja. Y te contesta el chúndaro. Bien patriota. Levanta el pecho y te dice, pues, para mantener limpio el país, Vale, hay que resguardar el medio ambiente. Yo ya he hablado con mi hija, y mi hija sabe mucho de esas, de la ecología. Ambientialismo. ¿Viente? Le vino a cigar la niña, supuestamente. Hay que resguardar el medio baboso. ¿Por qué no pensaste eso en tu país, estúpido? Todavía andan juntando la basura y las botes de cerveza que dejaste allá, güey, en el canal, güey. Esos son los cambios, chúntaros, como dice el chúntaro candil de la calle. Oscuridad de su casa. Por algo son los dichos. ¿Y saben qué? Ya me cansé, güey. A la fregada que le cayó, le cayó. ¡He dicho! ¡Au! ¡Venga! ¡Ay, dolor! Va muy largo, ¿no? Así te gustan, acuérdate. Un momentito. Llegaron el carita y el chuntillo muy desilusionados ayer. ¿Por qué? Fueron a buscar trabajo en una compañía que solicitaban tres personas para trabajar. ¿Y luego? Se regresaron porque nomás eran dos ellos dos. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, arroba Raúl Brindis, Instagram, arroba Raúl Brindis y Facebook.com, diagonal el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show Más Perrón, el show de Raúl Brindis.